Me comunico con Nicole Esmeralda. Ella colgó, como decimos luego, un hilo en Twitter donde denunciaba, y lo tomo porque es un caso, no porque es un caso particular, sino porque de ese caso particular podemos partir para detectar muchos casos donde desafortunadamente la mujer está siendo víctima de injusticias laborales. No es el único, desafortunadamente. Nicole, pónganos por favor en contexto, usted trabajaba en Super del Norte. Así es, yo estaba en el área de auxiliar administrativo. Cuando me entero que estaba embarazada, yo con la empresa ya tenía laborando un año y un mes. Cuando me enteré de mi embarazo, yo tenía un mes y medio, y se lo hice a saber a la empresa, puesto que tuve que tener incapacidad de algunos días por amenaza de aborto. Después de yo regresar de esta incapacidad, fue cuando me mandan a hablar, una semana después, me mandan a hablar de recursos humanos para decirme que había optimización en la empresa, y que me iban a mandar al puesto de cajera, lo cual la optimización realmente no existe, ¿no?, legalmente. Ajá. Entonces yo les comenté que yo no podría desempeñarme en el puesto de cajera por la situación de la amenaza de aborto, no puedo estar mucho tiempo parada, no puedo hacer esfuerzos, no puedo hacer muchas cosas, por cuidar mi salud y la del bebé. Y me comentó la de recursos humanos que no implicaba esfuerzos y que yo podía llevarme en mi banquito. Esa fue la solución, ¿no? Ajá. Y despedí yo la notificación donde ellos me dieran una hoja firmada por ellos de, bueno, te vamos a cambiar de puesto por tal situación y a tal puesto. Y me dijeron que no, que esa no me la podían dar, que ellos lo manejaban internamente. Entonces, prácticamente con eso me dijeron que yo era externa a la empresa. Sí. Y ya después asesorada con un abogado, le platiqué el tema y me dijo, si no te dieron notificación, tú te vas a presentar normal a tu oficina. Fui al siguiente día, me presenté normal, pero no me dejaron ingresar a mi área de trabajo. Y la jefa del área ya platicando conmigo y me dijo, no, pues es que estamos en el entendido de que tú ya tendrías que estar en casa. Pero le platiqué lo mismo, ¿no? Yo no puedo, tengo la situación esa. Y me dijo, es que si vas a abortar, vas a abortar sentada, vas a abortar estando parada o donde sea. Eso se lo dijo otra mujer. Sí. Eso me lo dijo otra mujer. Era la jefa de nosotros de ahí de área, ¿no? Pues ahorita es la jefa. Y después de eso, pues yo me fui a la Junta de Conciliación. Se les hizo el citatorio. La abogada que ellos tenían, quedamos en el acuerdo, ya todo está firmado, de que se terminaba mi relación laboral. Me dieron mi finiquito. Y que seguro no me lo podían quitar hasta después del mes y medio que naciera el niño, que es la incapacidad que te dan normalmente. Sí. ¿Su niño ya nació, Nicole, o va a nacer? Nace, está programado para el 26 de junio. Me quedan tres meses. Ajá. Y la separación física de la empresa, repítanos la fecha. Fue el 29 de noviembre cuando se firmó la conciliación. Ok. Y el 19 de diciembre fue cuando ellos me dieron la baja. Ajá. Entonces yo... Entonces usted, usted en teoría, debía mantener su seguro, la seguridad social, la prestación del seguro social, hasta si el niño nace en junio, pues julio y parte de agosto. Así es, que sería un mes y medio que es normalmente la incapacidad que dan, pues, para cubrir lo que nace el niño y cualquier cosita que pueda suceder. Ajá. Entonces, el lunes de esta semana yo acudí a la junta de conciliación para comentarle con la persona que hizo la conciliación, ¿no? Para comentarle ese hecho de que, pues, en mediado de baja del seguro social, entonces me dijo, ponte en contacto con la abogada. Le hablé a la abogada y su respuesta fue que siquiera lo que yo quería, porque la empresa no le contestaba a ella. O sea, me dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? La empresa no me contesta. Bueno, así quedó. El martes volví a ir. Le expuse la situación. La abogada no me resolvió. La empresa no me ha dicho nada. Y hablé con el procurador ahí en la junta. Y lo que me dijo fue, vete directamente al seguro. El día de ayer yo me fui a las oficinas del seguro social, las que están ahí en las paredes. Y ya me dieron los requisitos de lo que debo llevar para comenzar la denuncia directamente con ellos. Y que ellos envíen la notificación a la empresa, ¿no? Pero la empresa en sí es que al momento, a mí conmigo no se han comunicado, los abogados tampoco. No he tenido respuesta por ningún medio. Entonces, no sé qué es lo que va a proceder. O sea, yo voy a proceder en cuanto a la denuncia entre el seguro social, porque yo no les voy a pedir de más. Yo no les voy a pedir dinero, yo no les voy a pedir otra cosa. Yo lo único que les estoy pidiendo es el seguro social solamente para que se me reactive. Después de la publicación en redes sociales, ¿no tuvo ninguna respuesta de Súper del Norte? No, no, hasta ahorita ninguna respuesta. Incluso hubo personas porque estaba yo dándole el seguimiento en cuanto a todas las redes sociales, ¿no? El movimiento que se está haciendo y el impacto que tuvo mi publicación. Y hay personas que en Instagram le hicieron un comentario a una publicación, pero la empresa en sí, la persona que está encargada de hacer, borró muchísimos comentarios de personas. Pues, hasta el día de hoy hay cuatro comentarios a lo mucho y yo creo que porque no los han visto, no los han borrado. Y, vamos a ver, cuando usted trabajaba ahí en la empresa, ¿sabía de casos similares? La verdad, yo no supe de algún otro caso similar. Yo empecé a ver que había casos, pero porque la gente misma que compartía mi publicación lo ponía, más no sé qué tan verídico pudiera ser. Entonces, ahí sí no puedo meter las manos más allá, ¿no? Yo sería en mi caso, si alguien más se gustaría unirse conmigo y hacer una demanda voluntaria, pues adelante. Pero yo reconocer un caso de cerca, no. Bien. Pues, muchas gracias y daremos seguimiento al caso. Gracias, Nicole. Muchísimas gracias. Gracias. Por supuesto, vamos a buscar también. ¿No han contestado la empresa para que nos den la respuesta? ¿Ya las buscamos? Hay que buscarlos para dar respuesta por parte de la empresa. Vamos a la pausa, volvemos.